¿Qué es el mensaje de Roberto? Yo le dije que me iba a quedar en el club, acá no pasó nada, nunca hubo una discusión, muy claro fueron los directivos conmigo en ese aspecto, donde ellos ya estaban buscando un entrenador, yo le respondí, un poco sorprendido por la decisión, que existe el interés que yo pueda continuar con el entrenador que venga, que ellos me están enviando nuevamente a Europa a tener mayor conocimiento, a poder traer, o sea, a poder capacitarme mucho más de lo que estoy, entonces hay un proyecto de por medio que ellos están teniendo con mi persona. Él me dio mucho espacio, me dio mucho espacio, un mérito de él, yo en ningún momento me sentí asistente, verdad, y no me atiende el teléfono, pero él sabe muy bien cómo nosotros llegamos, nosotros llegamos en forma de emergencia, en forma circunstancial, y entiendo, entiendo, él está dolido, él está dolido por todos los malos resultados que se está sacando. Recuerdo que el primer día cuando asumimos el cargo, dijimos, nosotros no venimos para interinar. La mayor virtud es el manejo del grupo, yo tengo mi propia identidad, a mí me gusta el buen trato al balón, me gusta que el equipo juegue, cosas que lo veníamos manejando, pero hay pequeños detalles que me gustaría que se le agregue a lo que se venía realizando. Don Pedro, ¿cómo le va? Un gusto para la Rock and Gold TV, muy buenas tardes. Realmente para nosotros, en todas nuestras gestiones, en nuestros un año y pico que tenemos de directiva, llegar a esta instancia es, me parece, por sobre todas las cosas, muy importante. Hay demasiado entusiasmo, hay banderas en las casas, sinceramente les digo, después de cuatro años, lo pareciera ser como que fuera un título de toda la vida. No falta el pasito, hay que ir con humildad, respetándole al rival, en general día juega, dependemos de lo que hagamos y de cómo hagamos. Hay mucha ilusión, hay mucha ilusión de gente joven, de gente mayor. Hola Julián, un gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Este partido fue una mala confianza, por suerte, llegando a los goles y no llegando a este partido, tratando de asistir a los compañeros un poco, tener la pelota, ¿no? Evidentemente un delantero siempre quiere meter goles, ¿no? Pero bueno, por lo menos también si ayuda un poco al equipo, a la marca, asistiendo, uno también se siente tranquilo, ¿no? Te venía hablando, no solamente Olimpia, ¿no? Por lo menos a otros clubes también que hemos hablado y bueno, eso se ve al trabajo que uno viene haciendo, ¿no? Pero como siempre, con respeto a Boraní y también a Olimpia, que ahora se habla mucho, yo me mantengo un poco alejado de eso, ¿no? Vuelvo a decir, hasta ahora no hay nada, he firmado ni nada. Boraní y también a Olimpia